Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim Lake del Dragón, vamos a continuar con esta historia, y bueno déjame ver qué pedo con este güey. Soy el comandante de la guardia de carrera blanca. Es que comencé y voló de aquí hasta acá, muy extrañamente, y bueno, no quería que se perdieran este poder que no hemos utilizado, que es para detectar vida, la verdad es que te gasta un chingo de maná, pero está súper pro, pero súper, súper, pero chequen esto. Detecta absolutamente toda la vida que hay a kilómetros. Hasta por allá se ven unas cosillas y demás. Ahorita lo voy a mostrar, este, estaba haciendo la misión, bueno, me estaba adelantando un poco la misión, pero dije, bueno, voy a regresar a dejar cosas y demás, y la neta es que tienen que ver esto. Oh, de veras, traigo estas madres. Bueno, déjame ir a dejar bien estas cosas, porque eso me había olvidado. Como se escucha toda la pinche armadura y todo, como se mueve, ¿no? Cuando uno corre, está chido. Ah, está bien súper fresa esta madre, banda. De detectar vida está bien cabrón, ¿eh? Me encontré, me encontré, miren, me encontré una daga de cristal, muy chingona. 4.5 pesos un chorro. Bueno, no, esto no, esto lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar porque no las quiero, no me voy a llevar estas. Sí, por el momento, por el momento. Oh, de hecho, ¿saben qué? Quiero encantar ese arco. El de Akatosh para que se me suba. Sí, se está en premio. Sí, es para regenerar la magia, bla, bla, bla. Pero aguante, se regenera 20% más rápido. Estas mamadas también las voy a dejar. Me faltaban cosas por dejar, no me acordaba. Es una pechuga de Faisal y un trago de vino, ¿no? Ah, me estoy muy... Alá, gordo, ah. Ok, ese es diablillo, una mira, esto no. Ya ves varios. Voy a dejar estas cosas. Según yo las había dejado. Igual, ¿saben qué? Como no lo guardé en el punto exacto, igual y... Pues me lo tomó diferente, ¿no? Entonces debe de venir lo demás. Rubén. 7874, cabrón. Qué lago. Sí, no se guardó bien. What? Hijo de la chingada. Escudo de ébano. No me acuerdo dónde estaba. Conjuración, no sé, zombi, restauración, no. Gritos, no. Creo que sea ilusión. Aquí está. No, es que esa madre está bien chida, banda. Pero bien chida. Ok, falta ir a encantar el arco, comprar flechas y unas cuantas cosillas más, ¿no? No manches, aquí el varo se te va súper rápido. Ya cuánto he gastado en total como... no sé. Unos 30.000 varos. A ti, güey. Te voy a cazar a ti, chiquis. Está súper guapo ese cabrón. Es que luego este... Vean, o sea. El arco élfico ya hace más daño. 20. No sé en qué voy a ir por mi arco élfico, ¿verdad? ¿Qué? ¿Flecha de cristal? ¿Qué? Vámonos con todo. Estas también me las llevo. Las orcas no. Estas me las llevo. Ya tengo 6.000. O sea, que chequen que... Eso no es ser un juego con el dinero. No se puede con el dinero, ¿no? La neta. Está cabrón. 26. Está chido. Bueno, ya. Muchas gracias, Pacer. Este... 26. Déjame chocar cuánto... Oh, ¿qué pedo con mi escudo? No, mames. 39. ¿Saben qué? Vamos por el arco élfico. Si da ese 20 de daño, está más chido. Ay, pendejo. Aquí no es mi casa. Siempre me confundo. Vamos por el arco élfico, Bandiurris. Y bueno, les aviso. Este va a ser el último episodio doble que se va a ver en este mes. Entonces, por lo tanto, lo vamos a hacer un poco más largo. Lo vamos a hacer de una hora. Ay, extraño a Lidia. Como pueden saber, bueno, si no saben, en los capítulos anteriores se nos murió Lidia. En la ratonera. Y la neta, no estuvo chido. Tenemos que ir a restatarlo. Todavía podemos revivirlo. No hay pedo, pero... La cuestión es que su cuerpo siga ahí. Si no, ya va a llenar. A ver... Arco negro. ¿Por qué se desaparecerán mis cosas, eh? Ah, no. Ah, no. Eso no es. Azahue de ortigas. Armadura orca. Ala. Azúcar lunar. Armadura orca. Armadura orca. Ah, no lo veo, eh. L, M, N, O, P. R, S, T, U, V, Z y otra vez, E. ¡Chale! ¿En serio? Amuleto, anillo, yelmo, flechas. Bueno, o sea, de estas cuantas tengo. 532, ¿qué pedo? Botas de hierro, yelmo. Bueno, y ustedes me dirán si me pasé. No, aro, 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 no. Se me hace que ya no lo tengo. Qué loco, con estas madres. A ver cómo se ven. Uy, se me ven mamonas. Flechas de cristal, puto, eh. Ay. Según yo, es con la malaquita de ese pedo. No es cristal, es malaquita. GG, banda. Hijo de la ñonga, vamos a tener que comprarle el pinche arco, porque no creo que lo topemos. Y no sé qué le pasó a mi arco. Para arqueros, tengo justo lo que necesitas. Mira, cómo se ve que venía a comprar arco. Arco enano. 18. Aquí está. No mames, bueno, ni pedo. Vamos a comprarlo. Hasta la vista. Ahora sí, vamos a la misión bandiurris. La bandiurris. Miren nomás, qué bonito se ve, güey. Bueno, ni está el arco de cristal, el escudo de cristal, todo lo de cristal. Eso me fascina. Vamos a la misión, que de hecho me había regresado nada más para dejar cosas. Es en esta madre. Ahorita les voy a enseñar lo que es para detectar vida. Está bien mamón. Vigan, ya vamos a hacer 30, qué loco. Ja, ja. Un par de putazos más y ya somos 30, eh. A ver, espérenme, ¿no? ¿Por qué no era? Es que me había metido por un lugar que era como 2, 3 seguro. ¡Ay, güey! No mames, estos güeyes tenían hasta un pinche troll amaestreado. Miren. Se me aventó, bueno, de dos putazos que lo mato. Hasta este güey me costó más. Traía una hecha encantada, me costó más. Y entró el puta. Cagado de risa que lo mato. A ver, ¿saben qué? No voy haciendo la mala. Ay, güey. También saqué el arma al mismo tiempo. Aquí es donde aparecí la primera vez. Había un güey aquí y lo maté. Y por ahí anda tirado. Es el pocionado, ¿saben qué? No encanté el arco. ¡Fuck it! Es un machigado. Aquí pateas algo y se escuché en todos lados. Esta madre tenía una trampa. No sé si tiene algo, pero pues no. ¿Para qué chingadas me lo llevo? No me ayuda. Ah, qué pendejo, güey. Decía así Skyrim. La cagué. Vámonos para adentro otra vez. Bueno, no hay nadie. Entonces lo que vamos a hacer es detectar vida. Les voy a enseñar. No manches, está bien loco. Tipo Assassin's Creed o... ¿Cómo se llama este pedo? Bueno, hay varios juegos que tienen esta modalidad de detectar vida. Pero bueno, Skyrim salió mucho antes que todos los demás. Y como no mucha gente lo conoce Skyrim, básicamente les vale pito, ¿no? Porque hayan faltado un güey. Chéquense. No mames, güey. ¿Qué pedo? Esto es otro nivel. Básicamente a todos les vale pito que hayan salido primero en Skyrim. Para ellos salieron primero en sus juegos y ya. Pero chéquense esta. Bueno. Están sentados, creo. Las flechas de cristal, ¿cuánto bajan? 18, 14, 16. ¿Bajan más? Parón. Parolito. ¿Qué es eso? ¿Vino? Puta, ya vino vacía. Puta, ¿saben qué? Esperenme, santito. Es que, ¿saben qué? La otra vez sin quererle... Ah, qué pedo. Sin quererle estuve moviendo aquí. Porque, bueno, se me hizo bien raro. La onda esta de que... La onda de que... ¿Cómo se llama? Yo creo que ahí, ¿no? De... Cuando el arco dispara... Oh, están aquí esos, güey. Ay, no mames, como me vieron. Vente, chiquis. Oh, no mames. Está bien punch esta madre. ¿Qué? Escucho un descorrezo menor tenía. Bien. O sea, ¿cómo me detectan en corto? Sin necesidad de verme. Es porque necesito mas sigilo, meterle mas pinche sigilo Entonces ahorita que subamos de nivel, voy a meterle sigilo Chingalo que mas semilla, ese libro lo tengo Que es eso? Acatiza minero, es como una paloma que vive en las minas Carne de que? De perro De perro Una patata Vino vacia, pinche borracho no dejan nada Un copen? Si Fuck Fuck you, fuck you, fuck you this guy No mames Que pedo No quiere de ese lado Bueno, mientras mas falle mas me suben de nivel Que pedo? Ahí esta Casi nivel 50 Casi nivel 50 Ya somos 30 Y ahora si vamos a subir el nivel 210, porque se bajan unas y se suben otras, lol Lo ultimo de ese tambien le subimos Vida Oh, ya tenemos esta madre Tenemos otro punto, miren Manas rápidas, cerraduras normales Uhhh Aqui esta esta madre, la de la discreción, wey Amortiguamiento Que es esto sigilo? Cuando utilices discreción es un 25 mas difícil Podria subirla a esta misma O a esta El ruido causado por la armadura se reduce Ah, es eso, wey Se acuerdan que ahorita que corrimos Escuchaba el ruido por la armadura A medida Esta no, wey Es que 1, 2, 3, 4, 5 No se, wey Ya le subió un chingo arquería A ver A ver esta madre no le subió, wey Ya tengo un chingo Ráfaga doble Cuchilla Quebrantahuesos Carga crítica Ataque salvaje Y arrasar Este tiene puntos mas locos Chequense Postura de campeón Heridas profundas Desmembramiento Aplastacraneos Nah, wey Y este no le subió tampoco Golpe de poder Desviar triches Ya le subimos Y repletos rápidosos Está bueno, sí Uy, como me hacen falta puntos Bien pertrechado Puños de acero Para armadura pesada Y este no me ha dado nada Porque no nos hemos puesto a hacer armaduras Encantamiento Yo creo que le voy a adelantar después al Scaring Después de este video Yo le voy a subir personalmente esta madre Ok Yo voy a poner mas un chino de armaduras a lo loco Para que no nos No nos quedemos atrás Este encantamiento ya tiene otro punto Triturador de almas Pero de que es esto? Ah, ok No mames Ya tiene puntos Dos puntos Doble alteración Ah, no mames Podemos ya hacer la doble alteración Alteración de aprendiz Moco wey Lanzar hechizo Doble alteración Sobrecarga efectos Hasta lograr una versión incluso más potente Orale wey Restauración Esta es para la vida Bueno, es para la magia común Que tenga que ver con vida Conjuración Y estos ya me valen Pito Ilusión Espera Que es lo que nos dice A ver Alquimia es para hacer pociones Pero que punto me da? Otras cabrón Médico Sigue en el mismo Este ya tiene otro Punto de elocuencia No? Es que este tambien esta muy venido Pero si le vamos a subir este bandado Este aqui Siento que ya me detectan muy facil La neta Siento que me detectan super facil Entonces No sabia que Era por la armadura No se escucho Es que se Yo lo escucho muy poco La neta ¿Qué? ¿Eso era todo? ¿Skyrim? ¿Ya salio Skyrim? No mami salio hasta abajo Fuuuck Salio hasta abajo Y hasta atras ¿Saben que? Que me falta una puerta hasta arriba Que es la chida De hecho Tenemos todas las pociones Habia un cofre Y pociones Ya me las chingué Ya me las chingué ¿Qué? Voy pasando ¿Dónde era? Acá Voy pasando y aqui vi esa cuerda Y dije ¿La piso? Va Chismapok Y de ahi caen unas piedras Yo asi de No me hago asi Y ya se caen todas para alla Bien cagado Clipico Ni me tocaron Chismos Uy no mame Las flechas de cristal ¿Cuantas me quedan por cierto? A la madre wey Tu estuche de cristal Bien mamila Estas no se de que De que raza sean La meta Pero me imagino que son de la Tipo elfo Elfo del bosque Algo asi Me imagino Y aqui habia una puertica Roca que? De la bruja muerta Ok Se escucha Cosas raras Alteracion Detectar vida Por alla hay alguien Por alla hay alguien Y ya No? Es que o le subo magia O no le subo nada Ese es el pedo Aquí a la derecha Hay un wey Orale wey Ay osea Escuchen mi armadura Y no escuchen cuando abro las cosas Mamame Hay alguien ahi Hay alguien ahi Ah que la verde esta hasta allá La flecha que tiene aqui Donde reboto sepa la verde ¿Esto es enserio? Flechita Persebes nórdicos ¿No? Se perdió en el En el mas alla Mi flecha Ah creo que aqui esta Mire La vi que brillo Miren esta ¿Que? Tengo que ver Que hago Cuanta pinche Tengo que ver Que grasa de tron Esas madre Ya no quiero Hay un chingo Tengo un chingo Esta madre Abrene Ah Comenzó 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 Estormodarme Servirá algo para algo Conmigo Dejore ¿Por qué? ¿Por qué me he matado un chingo de jorkers Si no me he llevado sus bolsillos? Manté cuatro Un puntazo Y... Y a su madre Aquí arriba no va a estar chido Ok Espérate Respiración acuática tampoco No he hecho Están ahí arriba No he hecho No he hecho Así como que poquito Con su pinche madre Se baja la... El maná bien cabrón Ingue su madre Aquí arriba Luego luego hay un wey A darle papi A darle papi Chico Quiero recuperar las flechas Más rápidamente ¿Qué? No lo vemos Ahí está Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos No, qué pendejo Siempre me falla ese pedo No, 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 no... No, 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 ni siquiera Vámonos Juraría que había oído algo En tu compañero muerto, pendejo Qué, qué no No, no, esto lo puedo estar forzando Venga su madre Ya lo vio muerto Ahí viene el mamá Venga su madre Ahí viene Nada por aquí, después de todo Ay, sí, su compañero Mardo y nada por aquí, después de todo Y ella se muere Moco, güey, aquí va a estar difícil Las putas plantas, esas no me dejan ver, güey Oh, la verga, ¿y dónde está, güey? Está de aquel lado, fuck Oh, lo dejé sentadito, el güey Esa de la verga En las costillas, cabrón Miren este güey, la flecha aquí Ay, en la mera espalda, qué putazo No, es una chingona idea ¿Ya vieron? Sí funcionó eso, lo del 50% de... ¿Cómo se llama? De la armadura, güey Pero es el sonido de la armadura, sí funcionó Porque ahora sí me puse bien al lado de ella y no me vio, güey No se paró en putiza, puta Hay un chingo de puta Y una palanca Y hay un pinche cristal De esos que te disparan Vale, vale Mmm, es la verdad La terca Supongo que hay que entrar por esa puerta Mover la palanca Para que abra esta reja Y así Venga, ahí me va a disparar esta mano A ver, vamos a probar algo Quiero probar algo Atuendo Fragmentos Escudo Así lo traigo Quiero ver qué tan chingón está el escudo Ah, qué pendejo, güey No, pues sí Tan chido Tonto, pedo Ay, ahora sí me dio Ah, güey, qué loco Jejeje En las costillas Ah, por el corazón Sí le llegó el corazón, güey Desde atrás en las costillas Qué loco Bastón de llamas O sea, ponle un chingo de llamas De esas que le escupen O qué pedo Llamas a mí Vinito Por qué no Restora el aguante Pociones Para hacer pociones A ver Déjenme checar algo Ah, no Si es No, esto es para encantar, güey A mí Objeto A ver, espérame No, es que luego desencantar las cosas Me cuesta peor Ya sé qué pasó, banda Desencanté mi último Arco Y se desmadró El movimiento ese Dañar aguante Daño mágico 18 Con Espérate Qué pedo Típico Ya se buggeó, banda No A ver, se me había buggeado Daño ¿En serio? O que se le buggea de repente Daño por escarcha No, daño por fuego o miedo Que les da huyen Eso estaría chido Rampa del alma Si el objetivo muere en 4 segundos Llenará una gema del alma El pez es que no todos van a morir en 4 segundos Me lleva la chingada Y 63 En 2 segundos 351 Pero aún así podríamos cazar cosas desde lejos Con esa madre Eso sería lo bueno Ay, fuck ¿Qué hacemos, banda? Para empezar, ¿saben qué vamos a hacer? Chequense Ok, vamos a Magia Ahora sí la vamos a No, 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 no Ahora sí la vamos a aplicar chula Vamos a buscar aquí A ver, es una magia potente Más civil o la magia, ¿no? Aversión al juego Brebaja del encantador Durante 60 segundos El objeto Los objetos Se encantan 15% más fuerte ¿Ven? Brebaja de abrir saludas Destrucción Fuerza Lávia ¿Qué? 30, elocuencia, ¿no? Regeneración Eso no sé ni para qué sirva Pero bueno La salud se regenera 60% más rápido Mira, está bueno Resistencia Respiración Salud Disparo certero Guerrero Durante la mejora De las armas Armaduras Oh, miren Este está muy bueno Después lo voy a utilizar Rebaje del sanador Espectro de hielo ¿Esto qué te da? Resisten Poción de caballero El caballero Armadura pensada Ok Poción del encantador Este también Este también Abrir Cerraduras Poción de aguante Este es un de aguante Alteración Los hechizos De alteración Duran 25 horas Vale Curación 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 abundante Curación 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 Destrucción Poción Visibilidad Magia No Magia vigorosa Pies ligeros Es 10% Más difícil De detectan Durante Esto casi no tiene Chiste Poción de regateo No Regeneración Resistencia A la descarga Resistencia De robo De salud De vigor Para el aguante Poción de berserker Las armas A dos manos Implica 20% De daño Oigan Eso está Poca madre Poción de defensor Esparos Cerferos Tengo varios Poción del herrero Oh Este lo voy a utilizar Después Alteración Que es una Curación Con curación What ¿Por qué se puso Así la cámara? No tengo Ni de Es porque ya me tardé Supongo Póxima Del encantador Solución de fuerza De miedo Aguante Aguante Ya no Hijo de la verga Chocate acá Esa es Pinche cámara Objeto Luego lo del arco Encantamiento Le vamos a dar Lampa del alma Ah me da Hasta Me da un poquitito Más Pero muy poquitito Arco El pico Creatura Esa Esa de Huyen No ¿Qué más? Haciendo Reduces Los objetivos Haciendo Daño adicional Por escarcha La misma Mamada La de Descarga Daño Por escarcha Y la mitad De daño A la magia Eso está Muy chingón También Daño Mágico Ay wey Daño de aguante Causa 19 puntos De daño De aguante No Ese no está Tan chido Este Causa 19 puntos 104 100 Ah chinga Ah que loco No pusiera Full ¿Qué pedo? Wey Neta Ah ya Es que no quería Le ponemos Gran Gema Del Alma ¿No? Como un superior No Gran Gema Del Alma Le vamos a poner Chingón A huevo Apestas Apestas En mi chile Te acuestas Ahora wey ¿Qué pedo? Estaba cargando Que carajo Lucha Reunerado Mami Putos Ahora si wey Se me hace que se me va a acabar En corto el pedo Este No se ve mi pinche flecha Y no la puedo recoger Por cineros Que loco Esta este pedo ¿Eh? Ah ven Yo siempre me digo Ven Y aparte Ni la seleccione Hola puto Pinche ¿De donde o que? Ah aquí esta Miren La trampa Huevo La pinche trampa Las trampas de fuego Ya ni me hacen Ni madres Ya no me hacen Ni cosquillas A ver si no sale un puto ¿Un juego en la cena? Un espía Anónimo De un espía anónimo De un ecólogo De un espía ¿Quién sabe? Yo activé esa madre Pero saben que había otra puerta Ay wey La madrón Si me hizo daño Para que vean La primera No me hace cosquillas La segunda ¿Qué es eso? Cana de perro No me Oli ¿Disfrutando su cena o qué pedo? Hasta cierran los ojos Cuando los matos Caralho Pues ya se abrió Esa madre Pero me falta una puerta No me falta una puerta No me falta una puerta Oh que loco Puta macho Es que a la móvil Wow I am pro bitch Orale Orale es para salirse ya Loco Supongo que es nuestra salida Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí voy a pelear Contra las pinches Brujas de mierda A chingabrir Skyrim What? ¿Qué pedo? ¿En serio? Ahí hay un güey Es la que tengo que matar Ok Espérenme Espérenme Se me hace que como siempre De pinche Miren Como siempre de puta Güey Me va a poner unos pinches Esbierros suyos Bien locochones Oh fuck Y ahí para aprender Unas palabras Por lo que veo Ahora sí Jale la verdad Toma No le di Ah Que su puta madre Oye No le bajo nada Ah Es pelea de magos Con curación Destrucción Pinche puta A ver Vamos a utilizar La runa Bueno No creo que Dale Destacas de hielo ¿No? Ay güey Miren la bola de fuego Que me tocó Ay cabrón Ok Atuendo Pociones A ver si Pergaminos Harmonía Las criaturas Y las personas Que no se estén No se lucharán No lucharán Que diga Yo también tengo Pinche puta Pociones Pergaminos Bola de fuego Puta Unos Unos pinches Putas Jaja Cagado Ok Si le bajamos Un putado Con esa madre Estaca de hielo ¿Por qué te lo de estas? A huevo Me parece bien La musiquita De que aquí Hay unas palabras Para leer Pergamino Llamada Las armas Tengo un putero Los objetivos Adquieren habilidad De combate Se ayuda Aguante Guarale Va a ser Arder a los dos Muestros Estas a nivel Treinta Ventisca Oh yeah Bitch ¿Qué pasó Brujita? ¿No aguantas la Ventisca? ¿No aguantas? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿O por qué te moriste? ¿Qué pasó? ¿No aguantas la Ventisca? Mendeja ¿No aguantas la No aguantas la No aguantas la Ay cabrón Está bien mamón Esa madre ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Son los no muertos? ¿Conador? ¿Rechazar? ¿Qué es esto? Todos los no muertos A pecos Están bien chafas Esas madreras ¿O se echaron Con la curación rápida? Y voilà ¿No? Antes de que me sacaran Su pinche espirro pintero Como de cuchilla Orale ¿Qué tan mía? Gema del alma Oro Una plata Con el zafiro 17 Ay ¿Qué? ¿Un 100% qué? ¿Y el 700 Vale? Magia de destrucción Cuesta ¿Un 100% más? ¿Un 100% más? ¡A la madre! Lo voy a vender Jajaja Espérense Chingado ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Ay! ¡Qué la merga! Chingado Óralos Armas a dos manos Órale Que lombo Y la otra puerta Ya no supe ni que pero Hasta lo más 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 arriba Trae va Miren otra pinche Un tema poco común Vale madre Viste esa madre ¿Qué tal si nos asaltamos algo? ¿Qué tal si nos asaltamos algo? ¿Qué tal si nos asaltamos algo? ¡Otra en la otra puerta! ¿Qué tal si nos asaltamos algo? Bueno ¿Qué tal si nos asaltamos algo? ¿La otra puerta no? ¿Qué tal si nos asaltamos algo? Y solo sacando el swatches. Uy, ahora vamos al otro punto, Navadio. Vamos al otro punto, para continuar las misiones estas. Ya está bien lento. O sea, si puedo viajar rápidamente. Pero, este... Podemos mejor hacer una misión secundaria. Es que ya vean que pinche madre, un montón. ¿Quién fue lo de este... ¿Cómo se llama? Lo de la gema poco común. ¿Quién fue donde la encontramos la primera vez? Cercenadora sombría. Encuentro de la cuenta de poder pico sangrando. ¿Saben dónde fue la primera? Ah, ok. ¿Verdad donde tenía el cantón? Espérenme. En cauce boscoso. Porque nadie me está en la... ¿Qué chingada? Es que se ve... Tiene mucha neblina, con razón. Vamos a cauce boscoso, banda. Porque ahí fue donde topamos... Bueno... La vieja esta del dragón, güey. La que nos... ¿Cómo se llamaba? Ahora me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahorita vemos. No das más que problemas. No mames, ¿cómo salen de noche? No eres guapa. Eso tengo que admitirlo. Pero un día acerques a mi marido algo. Miren. Aquí, güey. Aquí está. Lo mejor nos puede decir. Es que no sé con quién se... Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los Thalmor? ¿Qué es tan importante? ¿Se me hace que tengo que hablar con un Thalmor? ¡La madre, banda! Sí, se me hace que tengo que hablar con un Thalmor, banda. Para que me digan... El pedo este de la gema. Es que ya traigo un chingo. Y pesan un montón. A ver, ingredientes, comida... Ya saben varios. Ya está abajo. Mira, yo traigo seis. O sea, cinco son tres de peso. O sea, doscientos varos. Fuuuuck. Pareces uno de esos viajeros que han visto lugares lejanos y oído nuevas historias. ¡No, güey! ¿En serio otro dragón? Vámonos, 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 vámonos. ¡Fuuuuck! Espero que no vengas a dar problemas. ¡Chin! Ya salió el dragón. ¡Fuuuuck! ¿Qué es? ¡No, güey! Otro dragón. ¡Uy! Les digo, ya. Ya valió pena. ¡Qué la verga! ¡Cómo me caga, puto Skyrim, güey! ¡Hale, verga, güey! ¡Abra! Se lo metió en el culi. Flower. ¡Culi Flower, güey! ¡Órale, hijo de la verga! ¡Puche, dragón, vale a todo chueco! ¡Órale! ¡Órale, la chica! ¡Puche, dragón! ¡Puche, dragón! ¡Puche, dragón! ¡Nada, se la apliqué! ¡Báñenle flechos al culero! ¡Ay, no traigo el de las putas! ¡No, no lo traigo! Bueno, guardián, ponía aquí atrás y personas atacarán cualquier cosa que es... ¡No! ¿Qué? Personas oirán, ¡no! Una de las armas objetivas quiere habilidades de combate de salud y no pinta mal. Todos los que estén cerca se ponen punch. ¿Ves? Vamos a darle todavía más pinche punch. ¡Ay, güey! Ese pergamino está bien mamón, eh. ¡No, no, no, no! ¡Misteria! ¡Mala, las armas! ¡Hace arder a los muertos! ¡Me quisca! ¡Zombie terrorífico! ¡Ráñame un cadera para que luche a tu favor! Oigan, tenía uno de Atronach, ¿se acuerdan? Aquí está, mira. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Sale con todo pinche pinche pinche! ¡Hora, güey! ¡Ay, no mamen! ¿Se lo mató? ¡No! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡Una mordida y mató a la Atronach! ¡Qué pedo! Escudo enano... La vez está lleno de pendejadas otras veces... ¡Hora, güey! ¡Las criaturas y personas están inviertas! ¡Qué loco! Loco... ...creen que así mató a un güey... ... y vas a ver que trae ya chiquense... Jejeje... ...vas a robarle primero y después de que busque trance, ¿no? No trae nada chido, eh... Púrate cabrón. No quiero revivir a este güey. Chéquense. ¿Vuela? Ahí están. Espere, déjame checar algo. Por aquí están atacando gente. Por aquí me están atacando, los animales no se mueren, creo. Aquí yo vi que ha estado atacando a alguien. No, ¿qué pedo? Puede que haya muerto, pero ¿de dónde vino? Chépala. Puede que haya muerto, pero ¿de dónde vino? Todos hacen lo mismo, pregunto. Ahí están esos güeyes como si nada. Igual y no murió nadie, me lo aluciné, ya bien cabrón. Bueno banda. Vale caca a este pedo, cabrón. Ah no, qué pendejo, ¿qué hice? Se me olvidó que este ya no es mi cantón y vengo otra vez a meterme aquí güey. Pinche dragón güey, pinche dragón pitero. No mames, mato al Atronach en corto. Yo quiero prender ese de conjurar el Atronach. Va a estar bien fresa güey. Bueno, no topamos. ¿A quién nos puede revelar qué es esa madre güey? ¿Quién, quién, quién nos revelará? Alguien de las pociones, ¿no? Que venda pociones y cristales de esas madres. Pfff. ¿Qué pasa? Hijo de la boya. Mmm, pero ¿quién, quién, quién? ¿Alguien aquí en Carrera Blanca? No va. De las chincuentas. Esta madre. Esta madre. Que güey. Jijiji. Jijiji. Oh, que la verga con esta madre. ¿Cómo? Me caga que se buggea así de lo... Hijo de su pinche madre. Voy a dejar. 39, 32. Adiós. Esta madre también. 1700, güey. Pero ¿quién paga tanto? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Tengo un chingo de cosas por vender igual aquí en el coche. Eso de que nos vayamos a quedar pobre, pues no creo, ¿no? Pociones, pergaminos, comida, patata y vino. Ingredientes. Amanita Muscarina. Cuerno grasa de troll. Diablillo banal. Percebe. Plumas. Maris mudosa. Sin focar, pero es que no sé para qué sirven. Aaaaah. ¿Por qué? ¿Por qué se buggea así y se sale, güey, eh? Qué pedo con esta madre. Por el miedo de Horker. Las madres. Esmeraldas. Tengo un chingo. Los fragmentos no sé para qué sirven, los voy a tirar. Bueno, los voy a dejar aquí. Lo de la garra de coral o esta madre no la hemos hecho. Gran gema del alma. Tengo un montón, güey. Así que no traía. Granate perfecto. En el de hierro los podría convertir. ¿Saben qué? Voy a guardar todo esto aquí. Ya después vemos qué le hacemos. Ah, este no se puede. No sé en qué te sirve hacer joyería, eh. No hemos ido a rescatar a Lidia. Siempre lidiamos con ella. Espérame, vamos a ver algo, ¿no? No. Este... No importa, es que no creo que está abierto. Esta es la tienda. No temas. Vengan dragones o gigantes, estaremos preparados. Este es el de las pociones, creo. A ver, entonces, ¿a qué vamos a esperar aquí? Una de la mañana. Yo creo que siete son, entonces. Para que abran a las ocho. La sombra, ¿cómo pasa? Bien, mi amor. Por la luna. Hasta el solecito. A ver, vamos aquí. Aquí siempre se me laguea, no sé por qué. Uh, gema de lana. Ay, ya tengo un chico de gema de lana. Me envió. O sea, hay de todo. Ah, no hay alguna cordada, sí me lo llevo. Uy. Upsi. Ten cuidado. Tutón. En mis estantes encontrarás tónicos, bálsamos, cataplasmas y pociones. ¡Mira cuánto gusto! Oh, si ese coger me lo puedo llevar, eh chido. El perránculo encorvado también. Es que eso puedo hacer... Con esas madres puedo hacer... ¿Cómo se llama? Eh, pociones de pita. ¿Qué necesitas? Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. Un polvo brillante que no sé para qué chingado sirve. A ver. Tu rostro se... Ah, ¿entonces eres alquimista? ¿Qué le podemos vender? ¿Qué le podemos vender? Oh, aquí. Alquimista, no te mis huevos. Ah, poción de invisibilidad. Vámonos. Lo bueno es que le di click ahí, eh. A la verga, vendo un chingo de cosas. Ahí está el trigo. Ese trigo, sí. Comida. Pociones. Creo que ya necesitamos pociones de las chilas. De las chilas, ¿sí? No, covámonos con todo. Chingue su madre, banda. Es que sí necesitamos de curación un montón. Ok. Nos hemos estado enfrentando un chingo de cosas bien locas. Nooo, güey. Chinga tu madre. No le podemos vender esa madre, eh. Vuelve siempre que necesites algún remedio. Este... Miren, aquí es esta madre. Daña... ¿Tengo para ir daño en angia? Vuelvo bien, te pude despacio mi lámina. Uh. Me ocupa combinar las tres. Bueno, a ver. ¿Qué me da esto? Igual es lo mismo. Restaurar salud. Un chingo de mamá. Ofrezco remedios y curas para enfermedades tanto como... A ver, ahora sí, déjenme checar qué pedo, ¿no? Libros... Dientes de espectro de hielo y huevos de cauro. Puta, y los huevos de cauro son re difíciles de conseguir, güey. Pero sí tengo por ahí, tengo varios. Que me robé, de hecho. Me robé varios. ¿Y qué dice? Dientes de espectro de hielo también tengo. Ok. Sus camarones pardos. Vamos a ver qué pedo con las misiones. Eh... Únete a la rebelión de la capa de la tormenta. Yo creo que mejor a la legión imperial, ¿no? Suena más locochón. Encuentra a alguien que pueda identificar. Es que está qué pedo, ¿dónde...? ¿Dónde? ¿Dónde la encuentro? Roba la estatua. No, están pendejos. Cuéntale, apago de la mina. Ya está limpia. A ver, vamos a ver a esa misión, ¿no? Entonces de que se nos acabe el time. Puta, está bien lejos. ¡Ya la había dicho! Esta creo que fue una mina donde había arañas. Que por eso se... Que según no se ha muerto ningún en la chingada. Y me metí en un chingo de arañitas. Pinches pedorras. Ah, no, no era aquí. ¡Órale, wey! A la remada de qué pedo con esto, bicho. Eh, vi algo raro. Qué loco, eh. Qué loco, wey. Qué loco y fresa. ¿Por qué tengo tantos puntos por todos lados? Ah, ya sé. No. Nada más tengo este, ¿no? No sé, bueno. ¿Ustedes en serio? Ah, bueno, aquí se puede entrar. Espero que no vengas a dar problemas. La mina de Kolskej está perdida. Los renegados... ¿Los has echado tú, sin ayuda de nadie? Gracias. ¿Echado? Vamos al trabajo ahora mismo. Toma esto. Es lo mínimo que puedo hacer. Echados, pero al hoyo. Es fue lo que hice. Hasta la próxima. Que los divinos te sonríen. Ah, que la chingada. De acuerdo. Se me trabaron los dedos y le piqué sin querer. Y esos pinches puntos, qué pedo, eh. Son los puntos de la misión principal. Sí, wey. Qué chingada. Verga, wey. Sí, son los de la misión principal, wey. LOL. Ya terminamos esa madre. Chido, ¿no? No me acordaba de esa misión, la neta. ¿Cómo la está? ¿Convence a Tarde que abandone la mina, señor Ash? O convence a Tarde que venda la mina. Y no me aves. Vamos a buscar el yelmo de ese cabrón, ¿no? Era un yelmo que estaba, creo que en una mina. Doomer. Doomer o otra cosa, no sé. Wey, pero... ¿Cuál es? Fuck. Ah, es que se lo tengo marcado. Ya. Deja de chingar. Es hasta allá, wey. Está lejos. Verga, wey. Está bien lejos, creo que es aquí. Es ahí en el pueblo. En esa chocita que vimos. Miren. Qué pedo con esos weyes. Vamos a utilizar más cosas para... Es que más, más, más cosas. Utilizarán, entonces, harás que te más... Fuck. Y entrego un mandoble, wey. O sea que básicamente debería ir rápido. Ah, chinga, ¿y esto? ¿Y si es aquí? No mames. ¿Saben dónde es esto? Es donde mate a los pinches. Es donde mate a los elfos. No mames. Sí, wey. Es aquí donde mate a los elfos. A ver. Antes de que algo pase a enteración. Detector vida. Sí hay weyes. Ven, ahí viene uno. Ah, ya me los... Ah, ¿ya me están atacando? Puta. Estas tienen putas. Ven, ya me están atacando. Ni siquiera lo veo. Hola putos. Ni siquiera es aquí, eh. Si los... Me vuelvo a meter a hacerlos mierda. Hijo de tu pinche. Ahora cabrón. Hijo de la chingada. Fuck. Moco puto. Moco puto. Ah, ahí se ven. O les meto una putiza de su tamaño. Ah, esto estaría chido, wey. No sé si funciona o no, wey. Eh, ya vámonos. Muchachos que interés. Muchachos que interés. Me ponen la música épica bien loco. Moco, wey. ¿Aquí cómo voy a bajar? Por aquí no hay otra. A ver, vas por allá, wey. Bueno, primero hay que preocuparse por bajar. Muchachos, wey. A ver, ¿qué lado del mapa estoy, wey? Porque aquí es donde están esos weyos. En la bajada de los Talmor. Vale, verga. ¿Es ahí o no es ahí? Ah, qué la verga. ¿Saben qué? Creo que es en la bajada de los Talmor, eh. ¿O saben dónde? Es por donde salí que había un troll aquí en esta madre. Ya me la pelaron alguna vez y me la siguieran pelando, pinches. ¿Qué pedo? Les voy a partir su madre, eh. Les voy a partir su madre. Vamos a verles matar y... ¿Y aquí qué pedo, eh? ¿Cuarteles? Uy, verga. Aquí deben de estar todos, wey. Estirando el swag, ¿no? Se me van a poner pendejos. A ver si no me matan. ¿What? No me están atacando. Habla con rapidez. Que sea rápido. Que sea rápido. ¿Qué? O sea, estos no se me ponen al pedo todos los demás, ¿sí? Oro. Ahí dice que lo puedo tomar, eh. Qué chingueso, madre. Si les doy en su madre. Es que son los magos. Creo que son de los más piteros que hay, wey. Wey, estos weyes tienen de todo. ¿Y por qué no me...? What the fuck? No sé qué pasa, pero de este lado no me hacen nada. Hola. Veneno. Uy, wey. ¡Hole! ¿Quieres algo de mí? ¿Necesitas algo? Pues sí, pendejas. Si no te pasa que te me quedas viendo. Pues mira el golpeo. Otra, wey. ¿Con quién puedo ver esa madre, wey? Miren. Cállate, cállate. Es que de aquel lado sí me atacan todos. No entiendo. Puta madre. ¿De aquel lado sí todos? Todos me atacan todos. No mami, siguen aquí los que... los que maté, wey. Qué fresa. Ven, y de hecho los maté con flecha nórdica antigua. Sí, wey. Son los que maté la última vez. ¿Qué pedo con esto? Ah, sube. Que sea. Habla con rapidez. Solo con rapidez, pero igual te vale madre. Se me hace que se me van a aventar... Ah, shit. Se me hace que se me van a aventar todo. Ven, aquí siguen estos weyles. No, las flechas. Son flechas mías. Y ya me van a atacar y este puto también. Chequense. A ver, vamos a ver qué pasa. Hola. ¿He oído algo? Hay alguien en casa. Y ya me van a atacar acá también. Adivina. ¿Quién sigue, puto? No seas puto. No te hagas para atrás, puto. Oye, ¿qué pedo? Ya, la verga. Es que con la cantidad de poder que tengo, no me ha chingado un caca medio mundo. Ah, shhh. ¿Cómo paso allá? ¿Podemos pasar de un brinco? No mames. Si, si se puede, si se puede. No se puede. Ya estoy hasta arriba. No se puede. Ya estoy hasta arriba. Shhh. Vámonos. No se que pedo con esto. Y no se donde está ese pinche punto de... Es que no es en el mismo lado. ¿Se dan cuenta? Y me marca puntos diferentes. No me dice como que tenga que entrar ahí a huevo. No. Una cabra. Yo vi una cabra. He visto una cabra muy bonita, muy chulita. No se está chulita. No se está chulita. No se está chulita. No se está chulita. ¡Órale, cabrón! ¡Ea! ¿Eh? Su alma es mía. Ahora, aquí es el camino, ¿no? Donde salir el troll y su... ¡Ahh! Un pinche bandido pendejo. Ah, pues con esta. ¡Hola, wey! ¿Por qué tiene tanta vida? No, mamis. ¿Así, puto? Ahí está, ahora sí. ¡Fuck! A volar. ¿Qué hizo? ¿Alma no me la dio? ¿Qué pedo? ¿Por qué seguía bien desarrojo? Sí, sigue viendo rojo. No sé por qué. ¡Órale! ¿Qué es esto, wey? Igual me lo llevo, no sé qué sea. Completé de investigar el secreto. ¡Órale, he dado una misión! ¡Qué loco, wey! A ver, espérame, déjame checar algo rápido. Pero pues si tiene todavía Gema del Alma, ¿por qué chingados no jala normal? Este... espérame, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Creo que era de aquí donde estaba el Trollcini. Trollcini. Sí, sí era por acá. Ahorita le ponemos en su madre al Trollcini. Que a lo mejor ya hay algo ahí. O sea, hay una pinche cueva, pero no sé si la cueva está de arriba. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ajuevo, pichos! Cueva Edionda. Si es aquí. ¡Trollcito! Neta, ay, no mames, me pego con un hueso. Aquí es el Trollcito, pero pues nada. Aquí es donde tomé la pinche Gema poco común, mira qué. Antes de la edad del hombre. Una bolsa. No sé, no se ha restaurado. Concurador principiante. A ver, aguanten. ¿Qué? No mames. No lo puedo revivir. Ya de plano ese ya estaba ahí tirado a la miércoles. Nada, vámonos. Es que aquí... ¿Quién será el que me pueda ver lo de la pinche Gema? Es que ya tengo un montón, wey. Nada más es cuestión de que me digan para qué son y ya, wey. Me los puedo quitar de encima. Sigo teniendo una madre aquí matándome. Se me hace que es ahí donde están los Talmor. ¿Pero qué creen, banda? Ahora sí, hasta aquí dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Duró más de lo normal. Y nos vemos en la próxima con más Skyrim, la hija del dragón, ¿sale? Chao, chao.